Va sonando, va sonando, va sonando Es la hermandad la que hoy se está preparando Escucha bien esta historia que te traigo Es la hermandad la que hoy se está presentando Que va sonando, va sonando, va sonando Los perros dan la porque estamos avanzando Un día dos hermanos decidieron dar el paso De representar su barrio sin esperar nada Cambio con esfuerzo y con trabajo sus temas fueron sacando Grabaciones en casetos los que escuchaban a diario Desahogos de tristeza y hasta broncas de amoríos Fueron temas de escrituras reunidos con amigos Dialogando, compartiendo su talento en crecimiento Al compás del bombo y caja freestyle juego de palabras Metidos desde chamos en el mundo de la música Recibiendo palazos con buenas y duras críticas Su situación caótica y pulsada hacer poemas Escribiendo sus versos a luz de la luna llena ¿Quién diría con el tiempo más poetas se unirían Con estilos diferentes conformando una familia? Los sucesos de la vida lleno de rap nuestros cuerpos Creciendo todos juntos amando a los elementos Poco a poco el equipo mismo nos brindó conocimiento Para expresar en rimas lo que llevamos por dentro ¿Cómo olvidar algo enorme como este sentimiento? Las primeras canciones y los primeros eventos No hemos cambiado de acento, mucho menos nuestro lema Seguimos siempre humildes, de eso duela ¿A quién le duela? Pues la esencia no se pierde, ¿cómo no pierdo esta guerra? Ni la satisfacción de haber grabado el primer tema Que va sonando, va sonando, va sonando Estas palabras que mi boca van cantando Noches oscuras de desvelo ya a mi lado Un cuaderno y un esfero empuñado en mi mano Escribiendo y relatando las vivencias de esta vida Acompañado de mi sombra y con la luna que me alumbra Mirando ese cielo inmenso, las paredes son el lienzo Para expresar el arte del graffiti Caminando por la city hip hop, expresión real Las esquinas, escenarios, con los panas y norarios Expresando mis dos H's con el más puro sentimiento Y lo seguiré haciendo hasta quedarme sin aliento La esencia de ser humilde jamás se pierde en mi cora Así pasan los años, por eso ahora me encuentro junto a la hermandad Poeta representando un grupo con estilos Y pensamientos diferentes pero unidos Por una misma ideología he de llegar al corazón y mente De las personas que nos escuchan Así es mi hermandad, así es mi hermandad Que va sonando, va sonando, va sonando Es de hermandad la que hoy se está preparando Que va sonando, va sonando, va sonando Escucha bien esta historia que te traigo Que va sonando, va sonando, va sonando Es de hermandad la que hoy se está presentando Que va sonando, va sonando, va sonando Los perros ladran porque estamos avanzando Desahogos convertidas en las letras inspiradas En su sexto de estos fieles callejeros Amante de este gueto representa con libreta y un espero Desahogándolo todo de su vida lo obtenido En la calle de sus ganas y el dolor Sufrimientos bien plasmados en las selvas de concreto Dejándolo de todo atrás, el pasado ya es pisado Y el futuro viene ya, la hermandad va haciendo asesonar No me importa el lugar, un grupo conformado por hermanos de verdad Bendiciones pa' mi gente y los que quieran escuchar Algo loco va a sonar, reemplacen Es mi hermandad, es mi hermandad Va sonando este beat y con oye la poesía Cuando se suelta el instrumento se suelta el alma mía Porque eso ocachona la pasión que le ponemos Transmitimos realidades que a diario vemos No importa si apoyan o si nos dan la espalda No somos de aquellos que la cabeza baja Si no sentimos apoyo le entramos con más ganas Porque son las mismas ganas las que les pongo en las pablas Porque a pesar del tiempo no perdemos nuestra esencia Y lo que hacemos de malo es transmitir conciencia La gente que escucha el mensaje que yo dejo Pues no dejaré mi arte aunque me haga viejo Con esta mi hermandad llegaremos a lo alto Pues tenemos el escudo que se forma de asfalto Ya libramos batallas y ganaremos la guerra Con este mi hip hop traspasaremos fronteras Que va sonando, va sonando, va sonando Es la hermandad la que hoy se está preparando Que va sonando, va sonando, va sonando Escucha bien esta historia que te traigo Que va sonando, va sonando, va sonando Es la hermandad la que hoy se está presentando Que va sonando, va sonando, va sonando Los perros ladran porque estamos avanzando Ya, si, si, si La hermandad poeta Palabras en la casa Un saludo a la distancia pa' mi brother Guayanai Gracias brother por tu apoyo, hermandad es lo que hay Es la hermandad